La vida pasa y tu recuerdo me persigue, me envenena, el tiempo corre, el cielo es pobre, ya no hay estrellas, ya no destellan, donde quedó todo el amor que prometimos, el que vivimos las primaveras, no las soporto, mi corazón está bien roto, que pasó entre nosotros, los sentimientos están muy cortos, ya no te veo, ya no lo creo, tu corazón está con otro, arrancame la vida, también la piel, pues tus recuerdos saben a hiel, hace un instante todo era miel, ahora es tan simple como el ayer. A poco no, te extraño tanto, oye mi canto, mi triste llanto. A poco no, te extraño tanto, oye mi canto, mi triste llanto. Como me duele estar viviendo, porque por dentro estoy muriendo, como duele el corazón, siento que vivo en el infierno, o en el maldito invierno, congelándome lo interno, viviendo eterno, en el mismísimo averno, ya no escribo en mi cuaderno, se terminó lo tierno, me siento enfermo, te dejaré de amar, pa' no seguir sufriendo. A poco no, te extraño tanto, oye mi canto, mi triste llanto. A poco no, te extraño tanto, oye mi canto, mi triste llanto. Sé que te extraño a cada instante, fue lo de antes, fue importante, no me recuerdes lo sucedido, porque sin ti, estoy podrido. A poco no, te extraño tanto, oye mi canto, mi triste llanto. Mi triste llanto. No, te extraño tanto, oye mi triste llanto. Me intento, mi triste llanto. ¡Suscríbete! Vámonos de placer. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!